Lorza, que es experto en redes sociales. Borja, Arrachaldeón, ¿cómo estás? Arrachaldeón, yo ni compañía. ¿Cómo se puede convertir algo en viral en la red? A ver, algo viral, sin lugar a dudas, es algo que es masivo y que ha sido visualizado por millones de personas, ¿no? Y compartido por millones de personas. En este caso, no hay un secreto para que algo se convierta en viral. Sí tiene que despertar una emoción, está claro, o ser, como he dicho, algo divertido. También es cierto que hay diferentes maneras de hacerlo, o bien, también mediante una causa social, como he visto este caso de este médico que reivindica luchar contra las privatizaciones, entonces ha conseguido ahí un movimiento viral al respecto, o puede ser un vídeo que está despertando una emoción o algo de humor, o incluso con una causa solidaria, pues como el tema del cubo de agua por el ELA, ¿no? Pero desde luego no hay ningún secreto para conseguir que algo se convierta en viral. Yo lo último que he visto viral... El mayor secreto es conseguir que ese documento que te aportes o esa fotografía o ese vídeo que tú publiques sea compartido muchas veces y cuanto más mejor, porque cuanto más se comparta, más viral se va a hacer. Yo creo que lo último que he visto así viral ha sido lo de la cabra, el niño que hace... Haz cómo hace la cabra, tal, pum, y le pega un portazo. Fantástico. Y eso ha sido lo más viral que he visto. Y el punto del parado. Al final el punto del humor es influyente, pero, por favor, ¿me puedes explicar tú por qué a la gente le gusta tanto ver gatos? Pues yo tampoco lo comprendo mucho, pero es cierto que es impresionante lo que a la gente le gustan esas bobadas, ¿no? Que lo que contabas al principio del programa del gato que se asusta con los pepinos, ¿no? Pues eso yo creo que siempre en algún grupo de amigos alguien nos lo ha puesto y lo hemos visto, ¿no? O sea, no tiene ninguna explicación lógica al respecto. ¿Qué rentabilidad le puedes sacar tú a algo que es viral? Por ejemplo, tú haces un vídeo y de repente lo ven millones de personas. ¿Tú le sacas realmente rentabilidad? Pues es que esto, por ejemplo, ahí tenemos el caso de los youtubers. Los youtubers, los vídeos que publican cada día, los youtubers que ya son youtubers profesionales, llegan a tener hasta un millón de visualizaciones. Esa gente gana un sueldo al mes que le paga a YouTube por ese tipo de contenidos. Puede ser que tú hagas un vídeo que tengas la suerte de que se convierta en viral y lógicamente si tiene un número enorme de likes y de visualizaciones, YouTube también te pagará por ese vídeo. Borja, ¿a ti cuáles son los fenómenos virales que te han atrapado? ¿Tienes alguno en especial? Que me han atrapado, no, pero que me sorprenda, no me llame la atención. Por ejemplo, el del coreano este que todos conocemos, es del Gans Style, con su canción, que alcanzó millones de visualizaciones. Bueno, es el día de hoy el vídeo que más visualizaciones ha tenido en YouTube. Una canción que era un poco, con un baile un poco, vamos a decir, hortera. Y al final se convirtió en algo totalmente popular que hasta llegó a la ciudadanía a través de las fiestas populares. María. De todas maneras, tú hablas de que parece que es algo que tiene que despertar emociones, pero yo juraría en mi analfabetismo mediático de este tipo que hay gente que posiciona estas cosas, que trabaja profesionalmente para colocar un vídeo. Ah, no, no, lógicamente, sí, sí, también tenemos esa vía, perdona María, de que tú como empresa quieras buscar ese fenómeno y hacer un contenido para que se convierta en viral. Muchas veces no se consigue. También es cierto que tú ese vídeo lo puedes posicionar a través de pagar, por ejemplo, a la red social para que te posicione ese vídeo o esa fotografía en un lugar destacado y tenga más visualizaciones, ¿no? Es verdad, Borja, que al final los fenómenos virales, muchos de ellos nacen porque no quieren ser virales, ¿verdad? Pues yo creo que la mayoría realmente surgen así porque tú, si eres usuario de Internet, está claro que lo que publicas quieres que llegue al mayor número de seguidores, no publicas una foto o un vídeo para que lo vean una persona, ¿no? Eso está claro. Entonces, al final hay casos en los que algo se convierte viral de la forma más tonta posible y sobre todo es por eso, porque a la gente le ha gustado y lo comparte y cuanto más lo compartas, más visualizaciones va a tener y más viral y más masivo va a ser ese producto. Vale, Borja, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Un abrazo, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!